Acaba de llegar aquí a Castellón. Voy a preguntar a alguien a ver dónde está la convención. Este tiene pinta de que sabe... Oye, perdona, ¿tú sabes dónde hacen eso de las monedas aquí? ¿Monedas? Sí tío, plata, oro, inversiones, estas cosas que me han dicho que hacen por aquí alguna cosa para frikis tío. No sé tío, es que yo solo sé tarjeta débito, ¿qué moneda? Yo pensaba que tú lo sabes tío, no sé, me parece, me suena mucho tío. Ah, vale, ya sé, de los frikis estos. Sí, eso que van ahí, que las moneditas, que esto que es, es la antigua. Sí, que si inviertes, que va todo bien. Claro. Es una mierda eso tío. Ah, vale, bueno. Yo no te lo recomiendo tío. Vale, vale tío, pues gracias tío, gracias. Pues nada, lo siento tío. No, no, tranquilo, es que te das pinta de esas cosas tío. Y no seas tan agresivo, ¿vale? Vale, lo siento tío, es que... Bueno, gracias. Buenos días, aquí va un nuevo vídeo, detrás mío está Hotel Luz, donde se va a celebrar la primera edición de la Numiscón, la Comisión Numismática de Castellón. Esta va a ser la primera vez que asisto como exponiente, es la primera vez que participo como vendedor en una feria. Estoy bastante nervioso, la verdad, no sé si he traído material adecuado, no sé qué ha pasado, no sé si lo he hecho bien o no, pero son las 8, vamos a subir a recoger las cosas y vamos a empezar a ver cómo va el día. La verdad que tengo muchas expectativas, sinceramente. Para mí va a ser toda una experiencia, así que vamos a desayunar y vamos a subir arriba a traer las cosas, cogemos las acreditaciones, vengo con carlas y a ver cómo va el día. Ya os iré enseñando. Esperemos que bien, ¿eh? Vamos para adentro. Esperemos que esto se celebre durante muchos años, está aquí Hotel Luz, he dormido aquí mismo y aquí al lado está la estación de tren, o sea que la verdad que está muy bien pensado, todo el mundo que viene de todos los lados salen aquí y a las 10 que empieza la convención, pues estamos aquí mismo. De momento, la verdad os lo digo, he visto muchísimos comerciantes, o sea, esperemos que esto sea guapo. Esto es lo que os digo, estoy muy nervioso, no nos vamos a engañar, muy nervioso porque lo que os dije antes, no sé si las cosas que he traído son adecuadas para esto, aparte que es la primera vez mía en una convención, la primera vez. O sea, eso es ya doble de nervios, pero yo creo que se me dará bien, yo creo que saldrá bien, la verdad. Aquí al hotel para desayunar y no sé si estamos en Corea o estamos en China o estamos en Castellón, la verdad. No sé si veis esto detrás, no sé si se ve. Aparte que es muy fuerte lo que acaba de decir Carlas, que es muy fuerte que todos a las 7 en punto están aquí todos, o sea, es exagerado. Carlas, cuidado que se te van a aferrar los ojos también. Desayuno para campeones, ¿eh? Esto sí que es un desayuno de verdad. Ya vamos con la segunda ronda. Este bacon estaba tremendo, o sea, que he empezado, me he cortado aquí. Este show ya empieza, ahora estamos aquí para pillar la acreditación y ya en breve empezamos a montar. Y hoy tengo de ayudante, Carlas, ¿quieres salir en un vídeo? ¿Qué tal? Hoy vas a salir mucho en un vídeo, ¿eh? Hombre. Tengo a Carlas de ayudante a ver cómo va el día, ¿eh? De momento veo muchos comerciantes, de momento hemos saludado a mucha gente y esto tiene pinta de que va a estar muy bien, la verdad. Bugdi.es. Ya tenemos la acreditación y vamos para adentro y vamos a empezar a montar. Número 4. Ah, mira, aquí. Ole, qué bien, tío. Ole, tío. Oh, yeah. Domismática St. George. Bugdi.es. La mesa está guapa, ¿eh? La mesa está guapa, ¿eh? La verdad. Todo muy bien, de momento muy bien. Tengo aquí NFV Grading y aquí tengo Aco y CNB, o sea, imaginaos. Y aquí la mesita, la verdad que es muy guapo, bastante amplio, bastante amplio. Ya veremos, ya veremos, ¿eh? Tengo muchas ganas de que empiece el show. ¿Qué? Tengo muchas ganas de que empiece el show. Hemos montado la mesa, ahora os enseño y ahora vamos a dar una vuelta antes de que entre la gente. En un rato, en 5 o 6 minutos, entre la gente, los primeros que tienen la pulsera VIP. Os enseño la mesa cómo ha quedado. La verdad que creo que soy el único que ha llevado la mayor parte de las monedas onzas, pero bueno, también eso ya lo que os dije antes, de esto se aprende, es la primera vez, no sé qué cosas hay que traer, no sé qué busca la gente, pero bueno, yo creo que estará bien, ¿eh? ¿En un vídeo? Venga, sí, claro. No importa, ya estoy acostumbrado. Nada, que tengo un poco de, no sé, 5.000 euros, ¿qué me apretes? Hostia. Hostia. ¿Dónde los tienes guardados? Yo me junto con el chaval este del truco romano, ¿eh? A lo mejor te quedas sin los 5.000 y sin monedas, sin nada. Mira, tú porque vienes aquí hoy, aparte de cómo... Mira aquí la que tengo ya, ¿eh? Carlos, ¿quieres salir en un vídeo? No. Bueno. Mira la mesa que ha puesto aquí a Puti. Y he traído algunas cositas, ¿eh? Algunas, ¿eh? Algunas. De momento, ¿cómo lo ves tú, Pablini? Está muy guay. Está muy guay, ¿no? ¿A que sí? Sí, hay mucha gente, hay un montón de comerciantes. También me he dado la vuelta entera, quiero dar la vuelta entera, pero te voy a decir que entre el hotel, el viaje y el tal, yo vengo con la intención de gastar poco, ¿eh? Lo siento por ti, pero... ¿Tú has dormido aquí anoche? Sí, sí. Hostia, tío, no sabía, no soy yo tan bien. No, pero yo llegué a las 2 de la mañana, ¿eh? Ayer. Ah, vale, bueno. Porque salimos de Madrid a las 10 y son 4 horitas de coche. Ah, vale, es verdad, es verdad. Bueno, pues bueno, ahora ya... Bueno, pues bueno, ¿eh? Bueno, pues bueno. Ahora en un momentito nos ponemos en marcha y vamos a entrevistar a alguien, vamos a hablar con alguien, vamos a charlar un momento. Ahora que todo el mundo... Es que la gente se asciende un poquito, ¿eh? De momento. Se están llegando la gente todavía. ¿Vas a hacer magia hoy? Sí. A ver si haces que alguna cartera o algo que llega por aquí. Yo te cubro, ¿eh? Yo tengo una moneda. Bueno, esto acaba de empezar y mirad cómo está. Mirad cómo está esto de gente. Las mesas están llenas y esta acaba de empezar, lo que os digo. Tenemos aquí a NFV, al lado tenemos Poinceneuve, bueno, mucha gente por todos los lados y esto mola, ¿eh? Ya veo acción, que eso es lo que más mola. ¿Qué os enseña la mesa? Bueno, más o menos la tengo como la plaza real, lo que sí que traigo más encapsuladas y bastantes de 8 reales, de México, del 49, que estas son más raras, son esas de México, 98, Panda 2000, bueno, un poquito de todo. Que esto después de la convención, lo que quede, lo tenéis en mi página, ya sabéis. Y tapando la mesa, por favor, ¿eh? Este tiene pinta que sabe de plata, este tío, ¿eh? Este de aquí tiene pinta que sabe de plata. Esto tenía pinta de ser agua, pero... Es palinka. Estamos aquí en la mesa, a mí me va a visitar un coleccionista joven, Mark. Dile a la gente que coleccionas tú. De todo un poco. De todo un poco, billetes, monedas, de todo. Sí. Vamos a buscar alguna cosa ahora, para pensar, te voy a regalar una moneda que te guste, seguramente, ¿vale? Vale. Y gracias por la visita, la verdad. Ahora yo de momento no he dado vuelta, pero gracias por la visita, ¿eh? Bueno, ahora creo que ha llegado el momento... De momento no he comprado nada, ¿eh? Yo sé que no os lo vais a creer, pero de momento no he comprado absolutamente nada, ¿eh? A ver. Es verdad, ¿eh? Estoy alucinando, no ha bajado en ningún momento, ¿eh? Voy a dar una vuelta, a ver si encontramos algo para comprar, pero de momento yo he estado calmado, la verdad. Estoy aquí en la mesa de Max, numismática Adena, y como siempre, que a mí me ha hecho mucha ilusión comprarle, he comprado algunos cobres guapos, que siempre tiene, y dos moneditas de plata. Y a ver si puedo comprar algo más, porque es la primera compra del día, ¿eh? La primera, y de momento la única. Esto no es por falta de género, es por falta de tiempo, porque ha sido increíble, ¿qué, Max? No ha ido muy bien, ¿no? Mucha gente, ¿no? Sí, ha ido bien. Hasta ahora no ha parado ni un segundo, ¿eh? Muy buena organización, y... Sí. Mucha posibilidad, ¿por qué? Sí, la verdad que ha ido muy bien, ¿eh? La verdad que muy bien, en todo momento, sin parar, en todo el mundo, todas las mesas llenas. Nos vamos a seguir un poquito, vamos a ver, saludamos a alguien. La verdad os lo digo, es el saludo internacional entre los comerciantes. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Esto sí que no lo había visto nunca. Mirad aquí, qué cantidad de duros. Qué cosa más exagerada. Qué barbaridad. Hay que encontrar el bueno, ¿no? Esto ya debe buscar, mola, ¿eh? La verdad. He elegido unos cuantos. A ver si elegimos alguna más. Mira, este 97. Me llevo 5, ¿vale? ¿5? Sí. Para que preguntes, todo el mundo está súper, súper contento, es exagerado. Hombre, seguramente las habrán mirado, hombre. Pues ha tenido faena, ¿eh? Ha tenido faena. Y ahora toca recoger. Y la última compra, mirad, México. Lo que más me gusta a mí. México bonito. Sí, pero ya las compras. Y ya veis, todavía la gente está recogiendo, pero bueno. En un momento nos pararemos, y os explicaré la sensación y todo, por qué no he podido grabar. Este tío de aquí me ha intentado robar la cartera tres veces, para la miniatura, tío, tío, ¿qué voy a robar, tío? ¿Qué voy a robar si? Es que lo ha vendido en una mierda, tío. ¿Qué coño voy a robar? Se me quería dar dinero, tío. Dije, toma, toma para que tengas para la vuelta, para casa. Esa. Escúchame, voy a hacer un video, porque esto me ha gustado mucho, como he puesto aquí en la entrada, no me había fijado. Como las monedas, mirad, qué guapo. La verdad que, mira, ya está recogido todo, ya ha salido todo el mundo, numiscón, todo un universo numismático. Muy guapo, ahora os explicaré toda la sensación. Ahora estamos de camino para comer. Y es exagerado lo que justo ahora lo estaba comentando. Local, vacío, local vacío. Hemos pasado dos. O sea, esta calle está casi todo vacío, ¿eh? Aquí, mira, otro vacío. No, eso no, perdón, esto me he equivocado. Pero hay un montón de locales que he visto vacíos. Y todo, gracias a una persona. El grande donde venimos a comer está cerrado. No, ¿dónde te sentaste, mi amigo? No, bolas, bautizos, comuniones y eventos, pues, puede ser. Eso sí ha sido de primera vez de ir a comer. Joder. Pues eso, ahora vamos a comer y como veo que ya se acerca la hora de la subasta, en principio no voy a ver, no hay bebé, 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 bebé. ¿Veis? Estoy triste porque no he comprado nada. Ha cambiado. Al tema, al tema, que ahora vamos a comer y vamos a ir a ver la subasta en vivo que lo van a hacer al estilo americano. Voy a intentar hablar con Jorge, que no creo que me dejen, de que me deje a mí de subastador, aunque sea un rato, eh. Aunque sea, yo que sé, al final de la subasta, bueno, al final de la subasta no me quiero quedar mucho rato, pero a ver si consigo, consigo hacerle subastador. estaría guapo, la verdad. Otro sitio, otro sitio, cerrado. Difícil comer. Carla, ¿cómo es? Difícil comer. Muy difícil, la cosa muy difícil, el plesio china baja mucho. Ay, Dios mío. La camarera, que estamos aquí con los catalanes, que no sé qué. Mira, como me llenaba a mí el vaso, mirad, el vaso de él y mirad el mío, para que veáis, eh. No, que estamos aquí. Mira, mira, el que a mí solo, me tiene manía, eh. Es verdad, tío. Ya veis mi platito, eh. Suave. Por si acaso, eh. Salimos ya, mirad, hasta se ha doblado la persiana, eh. La loca de las empanadas, Castellón, no sé qué calle es. Carrel del Mestre Ripollés. Oh yeah, gambita for me. Hostia, el viento, eh. Espera que me voy a dar la vuelta. Pues eso, buenísimo. Mira, parece que estoy embarazado, eh. ¿Egiptas o qué? Vamos para adentro. Ya tengo mi número. ¿Cuánto? 400, hostia. Está guapo, eh. Está guapo, eh. Venga, venga, venga. Enseñármelo. Ven, quiero ver el número. Quiero ver el número. A ver, a ver qué número tenéis. Venga, aquí me da 450, 450. No me lo vais a enseñar, no me lo vais a enseñar. Me lo voy a quedar yo. No me lo enseñáis a la una, no me lo enseñáis a la dos. Rote desierto. Está bien esto, eh. Ya sabéis que a mí me gusta la marcha, eh. Ya sabéis lo que va a pasar, porque esto a mí me encanta. Ya sabéis, eh. Hemos llegado un poco tarde, porque entre comer, coger el coche, volver y todo, la verdad que se ha liado un poco, pero muy guapo, eh. 2100. Oh my God, tío. Bueno, ya se ha acabado la jornada, ya habéis visto la subasta, al final no me he calentado, me he relajado un poquito, dije, mira, calma, digo, calma, que me conozco. La verdad que os lo digo, sinceramente, enhorabuena. Yo no soy aquí un crack de los eventos, ni de nada, pero me pareció espectacular, ¿vale? La verdad, me pareció espectacular, la organización muy bien, mucha seriedad, eh, todo muy puntual, todo muy bien, mi primera convención que participo, y creo que ha estado muy bien. Por lo que he escuchado, se ha hecho mucha publicidad en el pueblo, vino mucha gente a ofrecernos cosas, vino mucha gente a comprar, también el tipo de género que yo llevo, no es una cosa que se suele vender en estos sitios, fallo mío, fallo mío, porque hay que reconocer los fallos, no haber llevado los precios en las cosas, fue un fallo bastante grave, yo creo que me tenía que haber preparado mejor las cosas como son, pero bueno, y esto ya sabéis cómo va, de todo se aprende, de lo malo se aprende, de lo bueno se aprende, de lo importante es aprender, o sea que, si me decís, oye, vais a volver a venir, a ver, seguramente sí, estoy en el lado, si me ha salido a cuenta, que a lo mejor solo recupero los gastos, porque no hay muchos gastos, pero bueno, ya sabéis, las márgenes que hay con las monedas son pequeñas, pero si me preguntáis, ¿vais a volver? seguramente sí, porque primero haces contactos, la gente sabe que estás en el mapa, primero se reparten muchas tarjetas, la gente sabe la página web, pero bueno, de por sí, de por sí, ha estado muy bien, un día muy guapo, y ahora nos vamos, de vuelta para Barcelona, y mañana en la Plaza Real, y, ¿qué os puedo decir más? Gracias a todos los que habéis parado a saludarme, ha sido una pasada, de gente, que ha parado a saludarme, ha sido exagerado, no sé si habéis venido muchos, porque antes os dije que voy a estar aquí, pero ha sido exagerado, fuera de lo normal, o sea, no me esperaba nunca tanto cariño, tanto apoyo, fue brutal, así que nada, dejamos aquí el vídeo, no lo alargamos más, gracias a todos los que habéis pasado a saludarme, un abrazo muy fuerte, y nos vamos para Barcelona, se acabó, mañana en la Plaza Real, y lunes, vídeo del Mercadío de los Encantos, se acabó. ¿Qué? ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? ¡Suscríbete abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ale! ¡Suscríbete!